¡Suscríbete al canal! ¿Qué recuerdo? Díganme, por favor, ¿qué recuerdo? Eh, Roberto, me había contado que hace años salió del país con una niña pequeña hacia México. ¿Una niña pequeña a México? Sí, él siempre me hablaba de... La niña y de su medallita. Y me dijo que su nombre era... ¡Ay! ¿Qué hace? ¡Déjame! 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 ¡Déjame el teléfono! Eh, ¿cómo era su nombre? Eh... ¡No! ¡Bueno! 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 ¿Una tira? Me habló la señora Rodríguez. Me dijo que recordó algo sobre Roberto. Sobre una niña que llevaba una medallita que se llevaron a México. Pero me iba a decir su nombre y alguien llegó y... No me alcanzó a decir... Tengo que ir. Niña, ¿a dónde? Al estilo. Necesito saber qué fue lo que recordó y saber de esa niña. No, no, no. No podés ir. Ahora está a punto de empezar la competencia. No podés ir. Niña, sabe lo importante que es para mí esto. Sí, me voy a dar tiempo. Tengo que ir. Te acompaño. Sol Benson. Ese era el nombre de la niña. ¿Me escuchás? ¡Hola! ¡Hola! ¿Pero qué haces? ¿No ves que estoy hablando de algo muy importante? Lo importante es lo que tenemos que hablar nosotros. Acordamos y nos dejamos juntos. ¿Te acordás? La verdad que no. Pero discúlpame. A veces la memoria me falla. Tranquila, tranquila. Tranquila. Soy yo. Soy tu novio. Podés confiar. Y nos vamos a ir al mejor spa del país. Ya tengo todos los reservados en ese. Pero yo todavía no armé las maletas. No importa eso. No importa eso. No pasa nada. En el camino, resolvemos todos los asuntos. ¿Eh? Pasemos yendo. Ay, no me digas que hay baño turco también. Sí, sí. Y finlandés. Vamos a tener una escena romántica frente al bosque. Ay, esperemos unos minutos. Está por llegar la chica y quiero hablar con él. No tenemos tiempo. Vamos. Corre, corre, corre. Permiso. ¿Qué onda? ¿Qué es esa cajota? ¿A dónde se fue Luna? Se fue por algo urgente. Se tuvo que ir. Pero está el problema. No, no está el problema. Bueno, no está el problema. Perdóname. Está escucha. Me ahora me tocó ir. Me encantaría quedarme hablando, ¿sí? Pero, perdón. Otro día lo mismo, ¿sí? No, 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 no. ¡Luna!